ok amigos vamos a empezar con la letra F el primer paso lo que hice fue armar esta parte de abajo y vamos a empezar a armar acá entonces voy a coger esta de 4 la voy a poner aquí ya y ahí sí vamos a empezar a dar toda la vuelta como siempre ya entonces con esta de 2 no voy a sacar queda porque no se me mueva tanto una larga 6 esta de 6 vaya acá ahí listo acá tengo una de 3 ya y acá tengo una L azul esta L me va a ayudar a sostener estas bolsas ya por aquí mejor lo hago así para que no se me complique tanto y acá lo único es que esto sí queda separado pero me imagino que yo damos la vuelta y ya queda grapado por decirlo así ahora esta L la primera va acá ya tenemos una de 2 que va a este lado ya y una de L que es la que ya grapa ya que se me mueve clic tenemos una de 2 puntos que trae la L acá tenemos una de 4 al lado la de 4 tenemos la de 3 ahora venimos para acá tenemos primero un punto rojo y después una L roja ya muy bien ahora vamos a la última parte que empezamos con este cuadrado azul esta punta tiene que ir acá y ahí atrás esta de 2 y ahí viene una L y ahí viene una T y ahí viene esta de 2 azul y ahí viene una L roja esta es la que va a unir estas 2 puntos y acá tenemos esta de 2 rojas y otra roja más que queda aquí ahí y perfecto nos quedó bien todo bien puesto chequemos que todo está bien listo listo el número 1 y vamos al paso 2 y ya vamos a empezar con el paso número 2 y vamos a empezar con esta de 3 roja aquí que va al lado de estas 2 que nos tiene que quedar libre entonces aquí ok y tenemos una de 4 azul que ya va tapando el hueco tenemos una de 4 tenemos una L azul tenemos una de un punto azul y aquí tenemos una de 4 y aquí está detrás y una L azul acá y aquí está ahora vamos a hacer una parte que es como esta 4 en el segundo punto que tiene que ir en el en el segundo y en el tercero y aquí está para acá listo ahí ahora una L azul a la par acá va una de 2 otra vez va una L una de 3 acá la T aquí y ya está ahora vamos a la parte de arriba en la L roja el punto va en el segundo rojo acá ya tenemos el puntito azul que tiene que ir en la L perfecto ya con eso ya estamos viendo voy a poner esta de roja aquí que no va en ningún otro lado más y ahí tenemos una L azul acá tenemos esta de 4 tenemos acá esta de 4 también azul hacia afuera tenemos la de 3 y este cuadrado rojo aquí no tiene y terminamos con el paso número 2 nos vamos al 3 ok amigos seguimos con el paso número 3 ok vamos a empezar con esta roja 2 aquí tiene que ir después de los dos puntos en el fin hay una L una T azul me viene una de 4 simple roja una de 4 pero doble roja una de 3 doble azul ya y acá en la punta una de 4 roja aquí nos quedó muy bien porque quedó justo aquí en la esquina que está de listo ahora vamos a empezar con esta L y así con el punto azul ya vamos con una L azul una de 2 roja una de 3 roja una de 3 roja pero doble ya ahora acá una de 4 una de 4 una de 2 puntos no perdón una herramienta mágica para poder sacar esta que va acá ya y de ahí una de 4 y también nos queda bien aquí que está separado entonces quiere decir que estamos bien ahora nos vamos acá arriba esta L va de esta manera el primer punto va en el punto rojo ok y tenemos el punto azul aquí ya entonces vamos con otra L otra L más acá una de 3 doble y con eso terminamos el paso número 3 estamos muy bien ya vamos a empezar con el paso número 4 y aquí empezamos con una de 2 rojo y tienen que quedar los dos primeros puntos libres entonces va aquí atrás ok y ahí va una de 4 de 2 filas atrás con la esquina con la esquina un punto rojo aquí solo son piezas rojas detrás va una de 6 dobles detrás acá va una de 2 y ahí seguimos con una L roja voy a metir a todas todas las piezas son rojas la L y para terminar aquí un cuadrado de estos rojos aquí en medio aquí en medio ya que listo tiene que quedar bien puerto perfecto ahora vamos a la parte de acá a la segunda vamos a empezar con esta de 3 un punto de acá tiene que ir en el cuadrado en la parte de atrás aquí ok y ahora si seguimos con todo el resto va una T una T roja me escribo que estaba viendo acá abajo una T roja aquí va un cuadrado atrás de la T le doy una de 3 aquí otra de 3 en la esquina un cuadrado rojo aquí al ladito y una L acá en la esquina ya y seguimos con el último empezamos con esta T que el punto del medio tiene que ir en el primer punto de esta de 3 aquí ok acá adelante la L va una a la que la T va una L ya y vamos para atrás con esta de 3 en el sitio vamos a una de 3 dobles esta de 4 esta de 4 que va a ir para atrás esta de 4 que va a ir para atrás está bien ahí viene una L aquí y otra L más y otra L más y terminamos con esta de 3 perfecto muy bien nos quedó muy bien ya vamos al paso número 5 listo amigos vamos a ir con el paso número 5 aquí para empezar vamos a ver como está L acá aquí vamos a ir con esta T ahora aquí ahora con esta de 3 aquí al lado la L ok con esta de 4 al lado acá va un puntito una de 6 ya un puntito ahora va aquí una de 4 una de 3 y cada una de 4 suelta así que tengo que estar pendiente para cuando ponga alguna pieza acá ponerla aquí ya la va a dejar separada vamos con la segunda parte entonces una L primer punto tiene que ir el último punto de 3 aquí ahora una L al revés otra L más otra L más una de 4 para atrás ok otra más de 4 vamos a dejarlo a ver amigos aquí lo que estoy viendo es que puse a ver esta de 4 que acá voy a ponerla la voy a sacar está bien puesta no es que está mal se me desarma el resto tengo que sacarla ¿por qué? porque puse aquí una de 4 y no es de 4 la que va aquí es de 3 ok es una de 3 esta de 4 que está separada sí va ahí ya ok esta va a comprar después ya ahora me queda en esta L voy a poner esta de 4 aquí y como me doy cuenta porque acá al lado también va una de 4 exactamente al lado ¿ya? donde voy a poder poner esta de aquí sin problema ¿ya? y acá en la punta tengo que poner esta y ahí le queda terminado el quinto paso y ahora vamos al último que a ver esta el segundo punto de acá va en el segundo punto aquí voy a ir a armar la parte de afuera por si acaso no me quede bien una L y otra L y aquí va esta de 4 ya nos quedó bien ahora una L acá adelante y esta de 2 aquí no perdón ya y con eso terminamos todo ¿listo? listo muy bien continuamos ahora con el paso número 6 listo amigos vamos con el paso número 6 que apretan un poquito ya este a ver empecemos aquí abajo porque vemos que encima hay que armar diferentes vamos con esta de 4 y va aquí esta de 6 acá acá que al lado en mitad o una de 1 y después una de 6 también ya muy bien ahora tenemos este cuadro aquí ya ahora tenemos esta de 2 que va aquí ya ahora una de 3 una de 3 pero sola aquí ahora una de 4 al ladito bien ahora otra de 4 que sobresale un puntito al lado va una de 2 pero como nos indica en un dibujo va un cuadrado aquí va un cuadrado y al lado la de 2 ok y esta es un lápido aquí ok ahora vamos arriba esta de 3 perdón el segundo punto va ah en el segundo punto también de la de 3 aquí abajo aquí ok y ahí va una de 3 al lado aquí y de ahí al lado una de 2 a la par de eso ya ok y lo vamos en el último me lo voy a armar acá a ver cuadrado y ahí va una de 2 y ahí va un cuadrado hacia fuera y va una de 2 ok y esto como va esto va aquí perdón este segundo punto en la punta de esta de acá aquí queda un poco raro pero bueno ahí es donde nos indica así es que listo el paso 6 y vamos al paso 7 listo amigos vamos al paso número 7 pero viendo como hay que armar esto no tenemos que hacer nada aquí aún vamos a armar a decir esto pero al revés entonces las piezas las voy a poner al revés tal cual nos dice el manual sí la T acá esta va aquí al lado va un punto así que voy a ponerlo bien porque el punto es más difícil ponerlo al revés ok y esto va sobre estas piezas pero ahora sí tengo que virarlo esto va así entonces al lado de esta de aquí va una L al revés otra L más al otro lado al lado y otra L más acá ya y esto va así un cuadrado en la punta de acá afuera ok entonces como pueden ver son como los dedos de Spiderman ¿verdad? está medio raro ahí se ve ahí se ve más o menos como los dedos ¿ya? ahí está chévere así que bueno hemos terminado el paso 7 y ya está terminado es más ya está terminada la letra F esta no tiene letra pero ya es con el cuerpo así que esta letra F está terminada la letra F la letra F la letra F Gracias por ver el video.